Intento de hurto en el barrio Bosques de Mariana, en la localidad de Engativá, terminó en una balacera por cuenta de cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas. Fueron como cuatro tiros, ¿no? Pues todo el mundo con la tensión ahí alterado, todo escondiéndose, pero rapidito viniendo a ver qué había pasado con el conductor. La víctima de este caso es un conductor dedicado a la entrega de productos cárnicos. Sin embargo, una vez los delincuentes intentan huir del lugar, el conductor reacciona y logra arrollar a los bandidos. Y es defender su vida porque hubieron disparos. Vemos que en la puerta pegó uno de ellos y entonces el señor, el atracador, quedó debajo del carro junto con su moto, el cual no se pudo ir. Algunos comerciantes y residentes aseguran que este tipo de hechos delictivos en la zona se han convertido en una constante a tal punto que ni trabajar tranquilos pueden. Y en el mismo momento le dispararon al conductor por haber hecho eso. Y ahí fue donde fue feo y pues todo se está presentando seguido. En la mañana, a las cinco de la mañana están atracando mucho a los trabajadores. Finalmente, minutos después, autoridades atendieron la situación y capturaron a uno de los responsables. Sin embargo, sus cómplices huyeron del lugar. Este ciudadano presenta antecedentes por hurto agravado y calificado y por concierto para delinquir. Invitamos a toda la ciudadanía a que haga parte de nuestros frentes de seguridad. A esta hora, las autoridades se encuentran recopilando más información para dar con la pista de los otros tres integrantes de esta organización. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.